Y mucha atención a este informe especial, se reporta accidente automovilístico en la carretera CA5 a la altura de Santa Cruz de Yohoa. Vamos con Pablo Chavarría, adelante Pablo. Informe especial. Gracias compañeros, en estudio a esta hora me encuentro en el kilómetro 163 de la carretera CA5, donde hace unos momentos se ha registrado este accidente. Vean ustedes cómo han quedado estos dos vehículos, un Ford 150 que intentó salir de uno de los restaurantes de la zona y no se percató que venía una camioneta color gris, marca Honda, procedente de San Pedro Sul hacia el sur del país. Y pues ha sucedido este accidente, gracias a Dios solo hay pérdidas materiales, una que otra persona lesionada, esperando pues que venga Vialidad y Transporte para poder mover estos vehículos y no esperar que otro accidente se lleve a cabo en este lugar. Vean ustedes, es una curva y la gente pues anda como loca manejando en este sector. Ya comienza a llover aquí en la zona del lago Yohoa, recordemos que se vuelve repaloso y poca visibilidad en esta zona. Con este informe retornamos a estudio principal.